En HTML5 utilizamos la etiqueta Blockquote para insertar citas dentro de los textos. Blockquote es una etiqueta que necesita, por lo tanto, de etiqueta de cierre y etiqueta de apertura. Esta etiqueta lo que hace al final es crear una especie de párrafo, el aspecto es similar y crea también unos márgenes a derecha e izquierda. Recordemos que además tiene un atributo, un parámetro especial que es site o cite y que se utiliza para poner la URL de donde proviene esa cita. Por lo tanto, es un parámetro interesante que no estaba recogido en otras versiones de HTML y que da esa referencia de donde se ha cogido el texto, la cita. De todas formas, es un parámetro que no es obligatorio, que es opcional. En HTML5, por lo tanto, Blockquote para poner citas dentro de textos, algo muy parecido a la creación de un párrafo, pero con unos márgenes a derecha e izquierda.